¡Vámonos compañeros, suena! 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 Saludos también para mi compañero De luz, hermano Romero Saludos Saludos Y zapatillo, zapatillo, compadrito ¡Eso, eso! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta a esos toritos, compadre! ¡Arrejosca! ¡Arrejosca! ¡Ejeje! ¡Una nada más! Ahí tenemos al calandrio Bailando con la josca ¡Ejeje! ¡Pam! Ahí tenemos también un torito americanista Todo de amarillo, compadre ¡Eso! ¡Tacoñándole! ¡Tacoñándole, bonito! ¡Mucho cuidado que no se me vayan a descuernar esos toros! ¡Arre, arre, arre, compadre! ¡Bienvenidos también los hermanos peregrinos que vienen llegando! ¡Sean bienvenidos a esta parroquia del señor San Francisco de Asís! ¡Eso, compadre! ¡Eso, compadre! ¡Eso! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Arre, arre, arre! ¡Sabrosito! ¡Oh! ¡Jeje! ¡Pam! ¡Y continuamos, continuamos con esto bonito guapango! Para toda esa linda gente que viene a visitar a esta iglesia A esta parroquia del San Francisco de Asís ¡Eso, compadre! ¡Eso, compadre! ¡Suéñale! ¡Échale, compadre! ¡Súénale! ¡Suéñale! La gente que radica por allá, por Chicago, Illinois y Oklahoma Saludos para todos los compas que trabajan allá en Canadá Saludos Hermanos Romero, recuerda que los quiere mucho Y les mandamos cordiales saludos y abrazos para todos ustedes Mucho ánimo compadre Sean bienvenidos una vez más a todos los visitantes Pásenlo compadre, pasenlo El Teolulco está de fiesta, sí señor A mí se me hace que ya se cansaron esos toritos Ya se están cansando, ya se están haciendo mansos No mansos, no mansos, no mansos ¡Esta! ¡Oye! Saludos hermanos Romero, recuerda que la alegría musical ¡Sale! ¡Abre ese grito de la gente que viene como se está! ¡Sale! ¡Ahí está! Saludos, saludos Con mucho cariño Pásenle pariente, pásenle pariente ¡Vamos a volar! Nosotros somos los hermanos de Ruedo para salir a los compadres de la noche. Agradecimientos a este lento público, aguantador, que hay frío, que se siente, por favor. Pura alegría y sabor, que tú les amamos primero. ¡Vamos a saludar a los compadres de la noche! ¡Vamos a saludar a los compadres de la noche! ¡Vamos a saludar a los compadres de la noche! y para el viaje al mes Marcelino Flavio Fernández Salud 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 Explícanos bien, compadre, porque no nos entendemos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.